Un presupuesto que ha incrementado la partida destinada a bienestar social, para que ningún vecino o vecina de Castellón se encuentre desamparado por la administración más cercana, que es el ayuntamiento, aumentando un 12,6% el presupuesto destinado a bienestar social. Quiero recordar en esta área que, cuando entramos en este ayuntamiento, no se había pagado emergencia social desde el mes de marzo, y tuvimos que hacer modificaciones presupuestarias que surgieron o salieron de la reducción de sueldos del equipo de gobierno y de asesores y del fondo de contingencia para poder pagar emergencia social. En estos momentos, todas las partidas de bienestar social y emergencia social, por supuesto, están suficientemente dotadas en el presupuesto para el año 2016. Hay un segundo concepto que yo creo que es importante afegir, que es el del plan estratégico. Esta ciudad no tiene plan estratégico, no lo tiene, no lo ha tenido nunca. En este presupuesto hay una partida importante para ponerlo en marcha. Tenemos que entender que del plan estratégico depende todo lo que vaya a pasar en los próximos años de la ciudad, tanto en clau interna como el concepto de la ciudad. Tenemos que entender que del plan estratégico depende todo lo que vaya a pasar en los próximos años de la ciudad.